Por medio de una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta que amagan al conductor de un transporte de carga y detalla los hechos. En despacho del C2 Norte se implementa el cerco de videovigilancia y logran localizar el vehículo referido. Le dan seguimiento mientras se coordina la movilización de las unidades policiales e inician la persecución. En breve, interceptan el vehículo y los oficiales realizan la revisión preventiva. Al mismo tiempo, llega al lugar una mujer que refiere que al encontrarse en su negocio fue extorsionada por los tripulantes del vehículo, quienes hacían uso de un arma de fuego, por lo que les hizo entrega de dinero en efectivo. También manifiesta que no era la primera vez que sucedía este hecho. Se realiza la detención de las dos personas, que son puestas a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el monto robado. Se asegura el arma de fuego encontrada y el vehículo involucrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.